Ebe de Bonafini, ahora le apareció una causa nueva por la casa que habían alquilado, no sé, que deben 30 millones de dólares, de pesos. Sueño compartido, sí. Sueño compartido. Entonces, sinvergüenzas, caraduras, Ebe de Bonafini, Jock Lender y Julio Compartido y compañía, vayan a la justicia, caraduras, nos cagaron mil millones de mandos, sinvergüenza, vayan a explicar, no a hacer la carpa en Plaza de Mayo haciéndote la Che Guevara, vieja, anda a explicarle a Ollarbide qué hiciste con la mosca, sinvergüenza, cara dura, te cagaste en lo desaparecido, te cagaste en los derechos humanos, te cagaste en la catedral porque cagaste hasta en el atrio de una iglesia, vieja sinvergüenza, tenías que estar por lo menos en un loquero, si no es en un geriátrico. Estás desestabilizando la democracia, como habrá hecho tu hijo en su momento, ¿entendiste, Ebe? Desaparece de la vida democrática de la Argentina porque nos repugnás, vos lo único que causás es repugnancia, y Carlotto también, hay madres y abuelas que tienen que seguir luchando por los derechos humanos que no son ustedes dos, ya suficiente mosca hicieron, y que aparezca la guita de tu hija, Ebe, la hija que desapareció de circulación.